Aquí su camarada Víctor Lara de Escuadrón 323 aquí nomás saludando Aquí saludándolos este Quería mandarles saludos a mi compa Jueva de su puta madre que es eso Quería mandarles saludos a mi compa ahí de zonas chacalosas Como no con mucho gusto Va a sumar, todavía anda una loquera Aquí su compa Víctor Lara de Escuadrón 333 aprovechando para mandarles saludos a los viejones de zonas chacalosas Está aquí zonas chacalosas.com Para mi compa Danielillo por ahí, mi compa Fer Castillo, para mi compa Aguilera como no con mucho gusto Y muy en especial a mi compa Mauro MK Y gracias por el apoyo viejón que ahí estamos al 100 ya sabe Y también quiero aprovechar para mandar unos saludos para mi compa japonés Para mi compa Yadán Díaz Como no y a mi primo Andrés Alarcón Lara que está en Culiacán en Morro Y gracias viejón por el apoyo también ahí estamos Y este pues ahí traemos algo inédito de sus amigos de Escuadrón 323 Algo titulado jugador de amores se llama la rolita Es algo que no está al 100 todavía en el estudio pero pues ahí quedó más o menos por lo pronto Y espero que les guste y suena más o menos así viejón Cierro Recuerdo de aquel amor demasiado la quería Y sin pensar las voces por ella daba mi vida Pero de que me engañó congelado me dejó el corazón Por eso lo creen el amor Me tiene bien decepcionado Ahora la que quiere quiero Y la que no la ha agurado Ahora mi vida es placer Vivo gozo sin tener a quien querer Ahora yo entre las flores Besos de varios sabores Me siente jugador de amor Doy gracias a tus errores Contigo perdí un amor Pero me sobran caricias de amotón Ahora quiere regresar Debo disfrutar de ella Lo que más no puede ser Desafiaste a mi querer Mejor sigues tu polibar Un poco ni a tu amistad Lo que hicimos en el ayer Entre besos y caricias lo borré Por eso lo creen el amor Me tiene bien decepcionado Ahora la que quiere quiero Y la que no la ha agurado Ahora mi vida es placer Vivo gozo sin tener a quien querer Ahora yo entre las flores Besos de varios sabores Me siente jugador de amor Doy gracias a tus errores Contigo perdí un amor Pero me sobran caricias de amotón Ahora quiere regresar Pero es muy tarde ya Lo que más no puede ser Desafiaste a mi querer Y ahora sigues tu polibar Un poco ni a tu amistad Lo que hicimos en el ayer Entre besos y caricias lo borré ¡Gracias!